Música 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 No sabía que esto de la granja me iba a salir bien Eso de vender gallinas de estasar Y venderlas así hechas Hacer sopones de gallina me ha salido súper bien Pero lo bueno es que fui a cobrarle a esos malandros Porque no me querían pagar Aunque uno me salió que no me quería pagar Pero yo salí corriendo porque me dio miedo Así que Ah ya sé quién fue Ronald Reyes ¿Qué voy a hacer con todo este dinero? Por Dios Pero la granja estaba súper linda Había una gallina de este tamaño Súper rica Entonces me voy a guardar el dinero Y voy a pensar Ya sé Voy a ir a bailar con estas muchachas Y hay una que le gusta bailar perreo Y también la que le gusta bachata ¿Qué voy a hacer? Me voy a guardar el dinero porque Aquí hay muchas personas que me pueden robar todo Mira ahí como sabes como van los partidos ahorita Ah ahorita estoy jugando México con Alemania Y me ha sentido pésame No hombre sí Para los mexicanos Cero a cero van No pues sí Pero pues acuérdate que Cero a cero van No te veo Vos movete No te veo ¿Para dónde querés que me haga? ¿Para arriba o para abajo? Séntate mejor No Mejor me quedo paredito Vaya Es que mira que esta cuesta moverla ¿No ves que mis ojos verdes? Ah no Y los míos pues No pues sí Mira No pero pues sí Mira y como quedó Brasil, El Salvador No es bueno Vos de plano Si sos hombre Se supone que tenés que saber de fútbol y del mundial No si hombre soy Pero del mundial El problema es que como es en Rusia ¿Y cómo voy a saber? El Salvador Decís contra Brasil ¿Que no vamos a jugar contra Brasil? No ¿Y por qué? Porque El Salvador no va al mundial No les alcanzó para el vuelo No En bus los querían mandar Imagínate ¿Y cómo iban a pasar el charco? O sea De esos es que hay allá en el lago de Xuchitlán ¡Hola! En Ferrocarril ¡Hola! ¡Muchinita! ¿Qué tal compadre? Achí no Usted no Pérez Ah ya quería ver Si usted anda ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y por qué Y mire Porque tiene a la señorita ¡Ya tú sabes! Estos encantos Pues sí ¿De qué? Ah no Yo pegué ¿Por qué estaría conmigo? No hombre ¡Siéntese mujer! Senta ahí Acuéstese mejor ve Y nosotros la vemos atrasada Ah sí Acuéstese Hasta ahora No le dije que se sentara No me quiera ¡Ah vecinos! Aquí va Aquí te tapó la sombra Ve Ah para El sol ¿Tiene problemas? Ajá El sol Yo la sombra la iba a tapar Mira si usted Puchica Como que Me ha encontrado por ahí Que Mira No sé si ya saben El chambre que anda aquí Toda la gente Por ¿De quién usted? ¿De quién? No, no saben No pues ¿Y cómo aquí andan chambres? ¿No les informaron? Si aquí chambres Están a gastar el sacate De todo No les informaron ¿De quién pues? O sea No pues ¿No les llegó el mensaje? Que no Que está embarazada la petronila No hombre Eso ya es Que está Eso no lo sabíamos Que está muriendo el papá De la segoviana No hombre Eso no La última ¿Qué? Ah que compró una chiva Don Beto La última Que Don Serapio se fue No Ni Don Serapio Ni Aniceto Ahorita ¿Cuál es la última? Lo que está jalando Ahí en las redes sociales Es otro volado Ah la picazón No hombre La picazón Es que dicen que hay Una gran picazón Aquí en el pueblo Picazón o pollo Picazón o pollo No no Es el volado verde Donde los sacaron Usted tiene que La última La última ¿La saben o no la saben? La Z Es la última Del abecedario No hombre La tal norita La tal norita No saben ¿La negrita? Sí, aquella ¿La de lentes? Aquella La 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 Una que Que la llaman Para que vaya a pelar pollo Que vaya a pelar pollo Pelar pollo ¿Te pelar pollo ahora papá? A propietaria de granja Pero yo no creo Esa Esa cosa ¿Y de dónde? Yo tampoco Creo Allá la acabo de ver Contando un montón De pistos Y a mí me hace Que esa mujer Anda en algo Anda en la jugada No, no Anda en algo extraño Por eso anda en la jugada No, no Yo estoy de la idea vecina De que esa mujer Anda en algo extraño ¿Y usted qué piensa? A usted preguntarle ¿En qué anda? Para que vayamos a ver Si conseguimos algo también No, no, no No, no Pero es que Me huele extraño Eso Pues sí Como de andar pelando pollos ¿Vas a tener tantos pistos? O sea A uno nunca sabe ¿Quién sabe si son pollos Ya de unos 60 años? 60 años Se pela y ya le queda la herencia A ver cómo le va Bueno muchachos Yo los dejo ahí No sé ¿Qué estaban haciendo? Nosotros aquí Ah, sí Ya me voy Ni que tuviera suerte ¿Quién nos viene a contar las noticias? Ay, mira Y entonces ¿En qué crees que andará la noticia? Yo no sé Pero es que eso está bien raro Porque Eso lo de pelar pollos Imagínate No, yo no me la creo Hombre, si yo Me rebusco y me rebusco Y apenas tengo unos 3 pesos aquí Pues sí Si yo ni me Nada, nada, nada Ni para la charamosca pues Ni para el choco banano Vamos a ver qué andas entonces Vamos a echarle un ojo A ver si logramos acalear Vamos a ver A ver si qué miramos Sí, hombre Porque está jodida la situación Pues sí Pero Tengo que pensar muy bien Hola, vecinita Le traigo una sorpresa Hola Es mío Esos toros Ay, no Más que ando de rojo Me dan miedo Es que le van a hacer Ay, no Yo vengo feliz Pero con eso Hasta me asusté Y hasta se me olvidó Usted Que le iba a tener Una sorpresa A usted Pero Ay, no ¿Y qué quería? Mire, es que ando con una Con un bingo ¿Adivine para qué? ¿Para qué? Para beneficio mío Ah Dinero no tengo Dinero no tengo Cómo no, vecinta Ya me contaron ahí Que usted le ha ido bien Con sus gallinitas Y todo Entonces yo quiero que usted Me ayude Pues ando en colaboración ¿Y cuánto vale? Es mejor ¿Cuánto vale? Son 25 pesos 25 pesos Pero puede ganar muchísimo Esa es una buena causa Es para mí Para mi alimentación Vecinita ¿Qué dices? No, cómo va a creer Que le voy a dar 25 pesos Y ya le vi dónde lo anda Ahí lo anda No me toque Pues sí, vecinita Este dinero es a puro sudor mío Que me ha costado No, yo sé que es a puro sudor ¿Usted cree que cuidar la gallina Es difícil? Es fácil No, yo sé que no Difícil es Pero vecinita Ay no, vecinita Mire, ya estoy algo traumada Porque aquel toro de allá Se me queda viendo Y yo sí le tengo miedo Usted loca está Mire, pues como me ve Ay no Pues sí, vecinita Rapidito Este ¿Me va a colaborar? No Vecinita No sea así ¿Y cómo va a creer Que le voy a dar 25 pesos? Deja de verme Yo veo que ahí Tiene usted muchísimo dinero Ay vecinita Solo quiero ver cuánto tiene Ay tiene muchísimo Sí, pero es mío No es suyo Así que discúlpeme O sea que no me va a ayudar Busque trabajo Haga algo que hacer Vecinita Esto es un trabajo Vecinita Colaboreme No sea así ¿Sabe qué siento por usted? Pena ajena ¿Y por qué pena ajena? Sí ¿Y qué me voy a ganar yo a cambio Si el beneficio es para usted? Porque siempre me pregunta eso ¿Qué me voy a ganar yo? ¿Y qué va a comprar de ese beneficio? Dígame Mi alimentación Mi frijoles Mi maíz La leche Todo eso Vecinita Vaya Por eso voy a buscar trabajo Vecinita Le estoy pidiendo su ayuda Para que aquí Me colabore con este bingo Y usted no quiere Mira Se le está saliendo el billete de IBE De la chicha Donde lo anda guardadito Me voy Ay no Vecinita Vecinita Ay no Siempre es lo mismo Yo Me voy a la rebucha Nada No me colaboran Estas vecinitas Menos mal que son vecinitas Y no me ayudan Ahora tengo que pensar ¿A quién le voy a decir Que me ayude con mi bingo? Necesito comprar mis frijoles Mi maíz Puchica ¿Quién será? ¿A quién le diré? ¿Cuál vecinita le diré? Quiero ir a comprar Pero no sé Ah ya sé Como a lo dinero La gente cuando uno grita dinero Viene Voy a ver ¡Dinero! No viene nadie No pues no funciona Ay si tan solo Viniera algún vecinito Más que quiero comerme Un churro con una soda Y unos chicles Y un fruxi también Ah pero si ahí viene De mi vecinito ¿Qué pasa vecinita? Hágame un favor Depende cualquiera Es que Algo dinero ¡Andao! ¿Qué quiere vecino? No Mírame Vaya a comprarme unos churritos Como un fruxi No me invitar Ay este cara de Ay Pero con chicles ¿A qué me invitar? Solo cinco centavos Me van a sobrar De lo que vaya a comprar No pero si no vale Tiene que darme algo más Pero si me ha costado Sacar este piso Ah pues si a mi también Me ha costado Me va a costar Si viera como me ha sudado Y viera como me va a costar Moverlo todo Pero a mi me ha sudado Y a mi me ha costado Vaya Le voy a dar Ah va Pero si me lo da Si No sea tacaña Si ahora soy tacaña Pues no sea codo pues Pues si pero ¿Qué compramos? Mira Si tiene Y haciéndose la que no Que barbaridad Vaya ¿Qué compramos? Quiero Un fruxi Un fruxi Un boli Una charama ¿Qué más quiere conmigo? Y Para usted unos chicles No hombre Yo voy a comprarme Un gator No pues no Demelo No ya tuvo Un boli Un fruxi Y un gator No pero Yo solo para usted Un chicle Pues si Y yo como voy a andar Regalando mi dinero Si a mi me ha costado Y a mi me ha costado No no Alcácelo pues Ay Pero ¿Quiero el boli O no quiero el boli? No quiero No le lo doy Lo voy por el resto Si llegaron hasta aquí Es porque vieron el final De todo el video O de todo el video De toda nuestra serie Ah pues vieron todo el serio De hacer una serie Y si quiere saber Que va a pasar Dele al botoncito Siguiente No Estar pendiente también Del video de mañana Porque vamos a llevar Así Pero usted vealo Véalo hoy Vuelvalo a ver mañana Y va a estar bien largo Ajá Y bien costoso No pero largo Y costoso ¿Qué tienen que hacer Si llegaron hasta aquí Vecinita Darle like Y suscribirse Y gracias por vernos Y apoyarnos Se les quiere Muchos besos Bye bye Bendiciones Adiós 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 CC por Antarctica Films Argentina